Allí están, son ellos Juan, dinos, cuando nos hayas bautizado, ¿cómo tendremos que comportarnos? Es muy sencillo, el que tenga dos túnicas que le dé una al que no tiene ninguna Y el que tenga comida que la reparta con el que no tiene Nadie nos ha dado nunca nada, ¿por qué hemos de hacerlo nosotros? Para demostrar que vuestro arrepentimiento es sincero Tenéis que arrepentiros de vuestros pecados ¿Quién crees que eres para hablarnos de esa manera? ¿Acaso eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías ¿Eres Elías entonces o un nuevo profeta? No, no, yo solo soy una voz que clama en el desierto Preparad el camino al Señor Entonces en nombre de quien hablas ¿Quién te da autoridad para bautizarnos? Estáis sordos y ciegos Estoy convencido de que aunque abriérais los ojos y los oídos No podríais ver ni comprender nada Yo ahora os bautizo con agua Pero el que me sigue es mucho más poderoso que yo ¿Y quién es? ¿Le conoces? No soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego Yo solo he venido aquí para prepararle el camino No habéis venido infinito a las fuentes del Jordán La voz de vuestros pecados israelitas porque se acerca el reino de Dios Y repetiré este mensaje todos los días hasta que me quede sin voz Pero el que vendrá después de mí es más poderoso que el que nadie Guardará el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego ¡Suscríbete al canal!